Caillou el mago Gracias abuela Mira esto Rosy Caillou estaba feliz con la visita de la abuela Siempre se le ocurrían cosas divertidas para hacer A ver, ¿en qué mano está el globo? En esta ¡Es magia! ¿A dónde ha ido? ¡Ahí está! Veo que has descubierto mi truco, Gilbert Lo dejaste en el sofá cuando pusiste tus manos por detrás ¿Puedes enseñarme a hacer un truco de magia? Así que quieres ser mago, ¿verdad? Sí, Rosy puede ayudarme y enseñaremos nuestro truco a mamá y a papá ¡Sí! Caillou y Rosy se emocionaron con la idea de hacer un espectáculo de magia Pero Caillou también quería tener aspecto de mago Necesito una varita mágica y una capa Seguro que encontraremos algo en la casa que pueda servirte ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Qué te parece esto como varita mágica? Es una pajita Caillou no estaba muy seguro de que la pajita diera el pego ¡Rosy se! ¡Abracadabra! ¡Abracazumo! ¡Daremos a Rosy un delicioso zumo! ¿Tú también quieres un poco, Caillou? No, gracias, abuela Voy a buscar una capa ¡Caillou! Mira, he encontrado una capa ¿Qué es eso? ¿Magia? Eso no es magia, Rosy Es... ¡Gilbert! Hasta Gilbert sabe hacer trucos de magia Antes de hacer más trucos Tenemos que guardar todas estas toallas Vale, abuela Mirad, os enseñaré a doblarlas Gracias, Caillou ¿Ya podemos empezar el espectáculo de magia? Primero necesitamos otra cosa más Caillou ya tenía una varita mágica y una capa No se le ocurría qué más podía necesitar ¡Guau! ¡Es un sombrero! Sí, es el sombrero de papá de cuando se casó con mamá Pero seguro que no le importará prestártelo ¿Qué tal estoy? ¡Espléndido! Ahora sí que pareces un mago de verdad ¿En qué mano está la pelota, Rosy? ¡Es mío, Gilbert! Creo que ese truco no saldrá bien con una pelota que sale botando Sobre todo con Gilbert cerca ¿Qué tal si haces desaparecer otra cosa? ¿Como el conejito? No, algo más grande ¡Más grande! Puedo hacer que desaparezca Rosy Te escondes detrás de mi capa Y cuando diga las palabras mágicas Te arrastras bajo la mesa, ¿vale? ¡Qué idea más buena! Y si ponemos un mantel en la mesa Nadie podrá ver que Rosy está escondida ahí Voy a buscar uno ¡Abracadabra! ¡Vamos, Rosy! ¡Escóndete debajo de la mesa! ¡No, Rosy! ¡Tienes que meterte debajo de la mesa! ¡Así, mírame! ¡Abracadabra! ¡Cayú, cucutas! Ya está Este va fenomenal ¿Pero qué pasa con tu público? Voy a buscar a papá y a mamá A ver, Rosy Esta vez escóndete debajo de la mesa Cuando yo diga ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Kilber, estás estropeando a mi truco! ¿Qué tal lo lleva nuestro pequeño mago? La abuela nos ha dicho Que has estado practicando un truco ¿Nos lo enseñas? Caillou no estaba muy seguro De que le saliera el truco Pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible Vale ¡Abracadabra! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abracadabra! ¡Rosy desaparece! ¡Tachán! ¡Es increíble! ¿A dónde ha ido? Espero que puedas hacer volver a Rosy No nos gustaría que se perdiera la merienda Caillou no sabía qué hacer No había practicado hacer volver a Rosy ¡Abracadabra! ¡Rosy, vuelve! ¡Vuelve, Rosy! Muy bien, Caillou Tú también, Rosy ¡Bravo! Y ahora, ¿qué tal si nuestros pequeños magos van a la cocina por su merienda? Sé hacer otro truco de magia Sé cómo hacer desaparecer mi merienda ¡Abracadabra! ¡Gracias! Monta un espectáculo Soy Caillou el mago, muchos trucos sé hacer Mirad lo que hago, puedo desaparecer Os traigo mi espectáculo, lo vais a disfrutar Tendréis que abrir los ojos, que vais a alucinar Magia, magia, lo paso bien así Magia, magia, te haré un truco a ti Ahora quiero que observéis cómo pongo este pañuelo sobre Gilbert Y diré las palabras mágicas ¡A la cazán, a la cazín, miradme a mí! ¡Y pa! ¿Dónde está Gilbert? Prueba a ser el mago tú, ya verás qué bien Reúne a tu familia a ver si te sale bien Canta, actúa y baila, toca una canción Prueba varias cosas, tal vez tengas vocación Magia, magia, lo paso bien así A ti que te gusta, actúa para mí